Vive en una piña debajo del mar, pero saldrá a la superficie para salvar su mundo. ¡Tiempos muy oscuros! ¿Es en serio? Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Va a haber una severa paliza aquí. Diviértete con Bob y sus amigos en esta heroica travesía. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. ¡Gracias!